Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Informe Final, Hallazgos y Recomendaciones Segmento de Lectura 18 1. Para avanzar en la construcción de paz como un proyecto nacional Creo que el primer ejercicio es que el gobierno respete lo firmado en los Acuerdos de la Paz No creo que eso es un primer ejercicio para promover que esto no se repita Nota 1174, Entrevista 417-BI-00002, Víctima, Funcionario Público, Buenaventura Fin de la nota A pesar del avance que significó para el país la firma del Acuerdo Final de Paz Colombia continúa inmersa en conflictos armados en diferentes territorios que deben ser abordados y resueltos de fondo para avanzar hacia la paz completa Luego de cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP, la lenta y parcial implementación de lo pactado sumada al recrudecimiento de la violencia en algunas zonas han obstaculizado la posibilidad de avanzar decididamente hacia la construcción de paz Por ello, las recomendaciones en este acápite hacen un llamado al Estado a honrar los compromisos asumidos en el Acuerdo Final de Paz a poner un fin definitivo a la confrontación armada dada la persistencia y expansión de la violencia en ciertos territorios del país y por tanto a priorizar la vida y la construcción de paz dentro de la agenda política nacional Esto implica la concurrencia de todos los poderes del Estado, de la comunidad internacional y de la sociedad civil que históricamente ha jugado un rol fundamental en el impulso de la paz así como la convergencia de diversos esfuerzos y aprendizajes logrados a lo largo de la historia Si bien se reportan avances luego de los primeros 5 años de firma del Acuerdo Final de Paz el Instituto Croc Nota 1175 Instituto Croc 5 años después de la firma del Acuerdo Final Reflexiones desde el monitoreo de la implementación Fin de la nota Identifica que más de la mitad de las medidas acordadas no reportan avances significativos que garanticen su cumplimiento según los tiempos establecidos Incluso, se reporta una desaceleración en los porcentajes de ejecución especialmente en el año 2021 en el que todas las medidas, excepto las relacionadas con el punto 3 entre comillas, fin del conflicto reportaron un menor cumplimiento frente al año inmediatamente anterior con retrocesos preocupantes en materia de solución al problema de las drogas atención integral a víctimas y las medidas étnicas y de género Nota 1176 Sistema Integrado de Información para el Postconflicto Abre comillas Reporte del Sistema Integrado de Información para el Postconflicto Cierra comillas Fin de la nota De mantenerse de este ritmo es factible que un alto porcentaje de medidas del acuerdo no se cumplan en los 15 años definidos para su implementación Nota 1177 Instituto Croc 5 años después de la firma del Acuerdo Final Reflexiones desde el monitoreo a la implementación Contraloría General de la Nación 2021 Fin de la nota Y evitar que la energía de transformación que el acuerdo conlleva se pierda en una aplicación dilatada en el tiempo que no lleve al cambio que el acuerdo conlleva A lo anterior se suma el problema de la financiación Desde la firma del acuerdo en ninguno de los años se han cumplido las metas de recursos planeadas lo que resulta especialmente sensible en algunos de los puntos que requieren mayores inversiones como los programas de desarrollo con enfoque territorial el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos PNIS y la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Quizás uno de los desafíos más importantes está en el tema de la participación La participación es un principio y un pilar del Acuerdo Final de Paz No sólo hay un punto en el acuerdo que busca profundizar los mecanismos de participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de las políticas públicas sino que ésta se halla en la esencia de lo que el acuerdo plantea como construcción de paz A pesar de lo anterior las garantías contempladas en el punto 2 no han sido implementadas y adicionalmente las diferentes instancias y espacios creados en el acuerdo para garantizar la participación incidente de las comunidades incluyendo los pueblos étnicos no han tenido el apoyo ni el impulso necesarios Esto se agravó por las medidas de aislamiento que se implementaron dada la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las condiciones de seguridad en algunas regiones La falta de articulación Nota 1178 Hallazgo recurrente en los diferentes informes oficiales de seguimiento a la implementación Instituto CROC, CINEP y CERAC Contraloría General de la Nación y Procuraduría General de la Nación Fin de la nota En la implementación de las medidas ha limitado el impacto y puesto en riesgo las transformaciones que se persiguen en el acuerdo Por ello es necesario que los ajustes en la planeación y ejecución que se realicen a futuro se desarrollen bajo estrategia integral y no bajo el accionar aislado de cada una de las entidades responsables El rezago en la implementación del capítulo étnico que solo reporta un avance del 13% y las medidas de género que reportan un avance del 12% es especialmente preocupante pues hay una clara distancia del ritmo de implementación en las demás medidas que se encuentran alrededor del 30% Nota 1179 Instituto CROC 5 años después de la firma del acuerdo final Reflexiones desde el monitoreo a la implementación Fin de la nota Esto, sin duda, es reflejo del desafío que tenemos para superar las violencias estructurales y las condiciones de exclusión En cuanto a la reincorporación de las FARC-EP es importante resaltar que más de 12.000 excombatientes se encuentran en proceso de reincorporación apostando por la construcción de paz Hasta el momento se ha cumplido con lo acordado en materia de garantías de participación política El 60% de los excombatientes ya recibieron recursos para sus proyectos productivos y se han hecho esfuerzos por formalizar la propiedad de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación Nota 1180 Misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia Abre comillas Informe trimestral del secretario general Cierra comillas Fin de la nota A pesar de lo anterior sigue existiendo un reto enorme Más de 300 excombatientes han sido asesinados Hay una clara ausencia de condiciones de seguridad en los territorios dificultades para aumentar la cobertura en el acceso a tierras y vivienda rural y problemas de sostenibilidad económica de las personas en proceso de reincorporación A estas dificultades se suma la no formalización del Sistema Nacional de Reincorporación un elemento necesario para la articulación de la institucionalidad responsable de la implementación de este conjunto de medidas Por lo anterior la Comisión de la Verdad con este conjunto de recomendaciones hace un llamado a la implementación integral de lo acordado sobre la base de un diálogo amplio con las instituciones las instancias de género y étnicas creadas para el seguimiento las autoridades territoriales y étnicas y las organizaciones de la sociedad civil nacionales y locales que han venido haciendo seguimiento a la implementación para superar los desafíos que enfrenta la implementación En especial se recomienda avanzar en la reincorporación social y económica de los integrantes de las FARC-EP con garantías de seguridad como lo ha exigido la JEP y la Corte Constitucional Este bloque de recomendaciones resalta también la urgencia de crear dentro del gobierno un ministerio que lidere los asuntos de paz reconciliación atención a víctimas y reintegración Este debe tener un claro enfoque territorial que adicionalmente articule las políticas programas y proyectos que se encuentran dispersos en diferentes sectores y entidades lo que ha limitado su alcance e impacto y dificultado la recuperación del tejido social afectado por el conflicto armado y el restablecimiento de la confianza en la institucionalidad y entre los ciudadanos La Comisión también invita al gobierno a los actores armados y a la sociedad a reconocer que el diálogo y la negociación son las principales herramientas para alcanzar la paz Esto implica por una parte retomar las negociaciones con el ELN teniendo en cuenta los avances alcanzados previamente incluido el reconocimiento del protocolo suscrito con esta guerrilla en caso de rupturas de las conversaciones y diálogos regionales para mitigar los impactos humanitarios de la confrontación y hacer frente a los factores de persistencia del conflicto Nota 1181 Estas recomendaciones se complementan con recomendaciones incluidas en transformación integral de territorios medidas sobre participación ciudadana e inclusión en régimen político y participación y las recomendaciones hacia una política de seguridad para la paz Fin de la nota Y por otra parte avanzar en la formulación e implementación de una política de sometimiento a la justicia Nota 1182 En cumplimiento del acuerdo de paz se tramitó y aprobó en el Congreso de la República la Ley 1908 de 2019 Congreso de la República Ley 1908 de 2019 Fin de la nota Tanto individual como colectiva que ofrezca incentivos razonables que ponga en el centro a las víctimas y garantice los derechos a la verdad la justicia y la reparación y que contribuya al desmantelamiento definitivo de las organizaciones criminales incluyendo no solo su aparato armado sino el entramado de actores que las apoyan Esta política se debe complementar con el fortalecimiento de la independencia y las capacidades en materia de investigación y judicialización para garantizar la efectiva persecución del narcotráfico las organizaciones criminales y la corrupción como se destaca en el apartado sobre impunidad de estas recomendaciones Como complemento de lo anterior y teniendo en cuenta la grave crisis humanitaria que se vive en algunos territorios del país dada la persistencia de la violencia se hace un llamado a todos los actores armados al respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario al gobierno y las autoridades se las invita a sí mismo a reconocer respetar y apoyar las iniciativas acuerdos y pactos humanitarios locales y regionales que vienen siendo impulsados desde las organizaciones sociales y comunitarias de los territorios más afectados por la confrontación armada Finalmente entendiendo que la paz va más allá del silencio de los fusiles conviene resaltar que su construcción y sostenibilidad dependerá no sólo de la implementación de este bloque de recomendaciones sino también de la puesta en marcha integral del conjunto de transformaciones que se requieren para superar los factores de persistencia y garantizar la no repetición del conflicto Reconocimiento llamado Llamamos al Estado y a la sociedad en su conjunto a reconocer que, a pesar de los avances logrados en materia de construcción de paz, no hemos logrado el necesario impulso sobre las transformaciones que es necesario emprender para superar los factores que han permitido la persistencia del conflicto armado y la violencia durante décadas. Por consiguiente, es necesario avanzar en un consenso alrededor de esas transformaciones y de la necesidad de adelantar las negociaciones o estrategias para desarticular los grupos armados persistentes. También es necesario continuar en la búsqueda de acuerdos que nos permitan llegar a un nuevo pacto por la paz para así dejar en el pasado de manera definitiva el legado de violencia, las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Por lo anterior, recomendamos 1.1 Implementación integral del acuerdo final de paz corto plazo 1 al gobierno nacional a las autoridades territoriales y al Congreso de la República garantizar el cumplimiento pleno e integral del acuerdo final de paz desarrollando un plan de impulso a la implementación de todos los puntos del acuerdo con enfoque territorial étnico de género y de derecho de las mujeres esto debe hacerse sobre la base de un diálogo amplio con las instituciones las instancias de seguimiento creadas en virtud del acuerdo nota 1183 el acuerdo previó la creación de dos instancias por una parte la instancia especial de alto nivel para pueblos étnicos y AMPE como órgano consultor representante e interlocutor de primer orden ante la comisión de seguimiento impulso y verificación del acuerdo final de paz CSI VI y la instancia especial de mujeres para el enfoque de género en la paz encargada de dar insumos y hacer recomendaciones a la CSI VI y hacer seguimiento a la implementación fin de la nota con las autoridades territoriales y étnicas y las organizaciones de la sociedad civil nacionales y locales que han venido haciendo seguimiento a la implementación y que permita entre otros punto establecer tiempos recursos y objetivos de corto mediano y largo plazo que den claridad frente al horizonte de la implementación y fortalecer el seguimiento con indicadores e informes públicos y periódicos con enfoque territorial étnico de género y de derecho de las mujeres punto profundizar la participación informada e incidente de los diversos sectores sociales como principio transversal y condición necesaria en cada una de las etapas de la implementación para avanzar en la construcción de paz territorial punto avanzar con mayor celeridad en la implementación de las disposiciones del capítulo étnico y de las medidas de género punto incrementar la financiación para aumentar la cobertura e impacto del conjunto de medidas del acuerdo punto garantizar la articulación de la implementación con la estrategia de seguridad ver recomendaciones de seguridad corto plazo dos al gobierno nacional garantizar la seguridad de las y los excombatientes de las FARC-EP así como su reincorporación económica social y política dentro de una estrategia integral de protección de territorios inspirada en el concepto de seguridad humana a través de entre otras acciones punto garantizar el cumplimiento integral de las medidas contempladas en el acuerdo final de paz en materia de seguridad nota 1184 cumplimiento integral del punto 3.2.2 del acuerdo de paz que alude a las garantías para la reincorporación económica y social fin de la nota y las órdenes emitidas por la JEP y la corte constitucional nota 1185 teniendo en cuenta lo ordenado en las medidas cautelares de la JEP auto at guión 057 del 29 de abril de 2020 auto s a r a i 067 del 11 de noviembre de 2021 y en la sentencia SU guión 020 de 2022 de la corte constitucional con respecto a la reincorporación de excombatientes de las FARC EP fin de la nota e implementar medidas para la atención a viudas hijas e hijos de excombatientes asesinados punto reglamentar y poner en marcha el sistema nacional de reincorporación con una participación efectiva de los excombatientes garantizando su implementación con enfoque diferencial de género y étnico punto dar celeridad al acceso a tierras vivienda y proyectos productivos y garantizar la sostenibilidad de estos últimos ya sean individuales o colectivos 1.2 creación de un ministerio para la paz y la reconciliación mediano plazo 3 al gobierno nacional crear un ministerio para la paz y la reconciliación que lidere la implementación y articule las instituciones programas y políticas orientadas al reconocimiento de las víctimas la generación de condiciones de convivencia y de confianza entre la ciudadanía y de esta con el estado y en general a la reconciliación el nuevo ministerio deberá contar con presupuesto y capacidades para coordinar financiar y escalar las intervenciones en todo el territorio nacional y con otros entes del gobierno y del estado para lo anterior se deberá fortalecer y garantizar el rol de asesoría y acompañamiento que cumple el consejo nacional de paz y los consejos territoriales 1.3 cooperación internacional para la paz nota 1186 esta recomendación se relaciona con la recomendación 11 abre comillas cooperación internacional sobre políticas de drogas cierra comillas fin de la nota mediano plazo 4 al gobierno nacional formular una nueva política internacional que se basa en las necesidades de superación del conflicto armado y la construcción de paz en Colombia en el marco de esa política es importante el restablecimiento de las relaciones con la república bolivariana de Venezuela y el fortalecimiento de las relaciones con los países vecinos esto en aras de mejorar las condiciones de seguridad y de vida de las comunidades que habitan en las zonas de frontera y de la población migrante en general 1.4 medidas humanitarias corto plazo 5 a todos los actores armados nota 1187 abre comillas retos humanitarios 2022 Colombia cierra comillas fin de la nota cumplir con su obligación estricta de respetar los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario y a adoptar medidas de prevención para proteger a la población y a los bienes civiles de las hostilidades con ese fin adicionalmente se recomienda punto al gobierno nacional y a las autoridades territoriales reconocer las iniciativas de acuerdos humanitarios liderados por las organizaciones de la sociedad civil punto al gobierno y a las autoridades territoriales promover la realización de acuerdos humanitarios en los territorios más afectados por el conflicto armado con la participación de las comunidades punto a los actores armados respetar y garantizar la labor que desempeñan los organismos humanitarios nacionales e internacionales y a la misión médica en el territorio punto al gobierno nacional con el apoyo de las organizaciones civiles de desminado avanzar en el desminado humanitario en cumplimiento de los compromisos internacionales priorizando las zonas más afectadas por la presencia de minas antipersona y municiones sin explotar exigimos a los grupos armados ilegales cesar las afectaciones a la población civil las comunidades y los territorios y los invitamos a adoptar medidas y gestos unilaterales que contribuyan al desescalamiento de la confrontación armada 1.5 priorización del diálogo para poner fin a la confrontación armada mediano plazo 6 al estado a través del gobierno nacional en cabeza del presidente y de la oficina del alto comisionado para la paz y a los grupos armados ilegales priorizar el diálogo como herramienta para poner fin a la confrontación armada corto plazo 6.1 al estado a través del gobierno nacional en cabeza del presidente y de la oficina del alto comisionado para la paz y al ELN en especial comprometerse y avanzar en una salida negociada y definitiva al conflicto armado teniendo en cuenta los avances de las últimas conversaciones 2017 2018 para esto se recomienda punto al gobierno nacional facilitar la creación de las condiciones e incentivos necesarios para la negociación teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en intentos pasados específicamente se sugiere uno reconocer el abre comillas protocolo establecido en caso de ruptura de la negociación de diálogos de paz gobierno colombiano ELN cierra comillas y dos impulsar iniciativas y espacios regionales de diálogo enfocados en la mitigación de los impactos humanitarios de la confrontación y el abordaje de los factores estructurales de persistencia del conflicto armado punto al ELN respetar y garantizar la labor de los organismos humanitarios en los territorios en los que hacen presencia y adoptar medidas y gestos unilaterales que contribuyan a la generación de confianza el desescalamiento del conflicto la garantía de los derechos de la población civil y las comunidades y a la creación de condiciones conducentes al diálogo corto plazo 6.2 al gobierno nacional y al congreso de la república con el apoyo de la comisión nacional de garantías de seguridad CNGS nota 1188 el punto 3.43 del AFP establece la comisión de garantías de seguridad y el decreto ley 154 de 2017 en el artículo 3 número 14 que es función de la comisión abre comillas diseñar políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo a que hace referencia al artículo primero del presente decreto definiendo tratamientos específicos para los integrantes de dichas organizaciones y redes incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las mismas cierra comillas dichas medidas nunca significarían reconocimiento político fin de la nota diseñar e implementar una estrategia integral de sometimiento nota 1189 en 2018 se sancionó la ley 1908 de 2018 que contenía medidas para el sometimiento de GAO no obstante no fue efectiva pues ninguna organización se acogió adicionalmente en el 2020 mediante el decreto 965 el gobierno dispuso la creación de medidas para la desmovilización individual que no tiene en cuenta la dimensión colectiva del fenómeno criminal fin de la nota individual y colectivo como parte de la política pública de desmantelamiento nota 1190 ver orden del auto SAR AI-013-2022 del 28 de febrero de la sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP que ordena a la oficina del alto comisionado para la paz convocar sesión plenaria del CNGS para discutir y aprobar el plan de acción de la política de desmantelamiento en autos posteriores de seguimiento la JEP ha verificado que el gobierno nacional no ha cumplido con la orden de poner en marcha una política de desmantelamiento de organizaciones criminales fin de la nota de las organizaciones criminales entendidas como entramado de diferentes actores armados políticos sociales y económicos incluyendo las organizaciones herederas del paramilitarismo que contribuya a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad la justicia la reparación y la no repetición para esto se recomienda punto fortalecer el análisis de contexto la caracterización y el diagnóstico de los diferentes grupos sus tipologías su estructura sus motivaciones y sus formas de financiación y objetivos con el fin de responder a las particularidades de la criminalidad organizada punto establecer una estructura de incentivos judiciales y en materia de saneamiento de bienes y condiciones para acceder y mantener los beneficios que se relacionen con la contribución al esclarecimiento del fenómeno criminal y a la satisfacción de los derechos de las víctimas punto establecer como prioridad en la investigación penal la violencia sistemática que ocasiona violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH así como los actos de corrupción a gran escala vinculados con la criminalidad organizada y sus redes de apoyo punto garantizar que la definición de la situación jurídica de quienes se sometan ocurra en un periodo de tiempo razonable punto garantizar el restablecimiento de derechos de niños niñas y adolescentes que hacen parte de los grupos armados ilegales y adoptar medidas efectivas que contribuyan a su desvinculación corto plazo 6.3 a las organizaciones de la sociedad civil y a los movimientos sociales por la paz a los empresarios y a los partidos políticos a rechazar la lucha armada y exigir a los diferentes actores poner fin a la confrontación también a perseverar en la promoción e impulso de iniciativas encaminadas al desescalamiento del conflicto armado y a la mitigación de los impactos de la violencia en la población civil y en las comunidades a nivel regional y local corto plazo 6.4 a la comunidad internacional y a las iglesias a continuar sus esfuerzos por promover y apoyar acuerdos humanitarios y el diálogo como salida a la confrontación armada 1.6 garantías para la reintegración efectiva de los excombatientes y para el restablecimiento de derechos de los niños niñas y adolescentes desvinculados corto plazo 7 al gobierno nacional revisar y realizar los ajustes necesarios a la política de restablecimiento de derechos y de reintegración teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de otros procesos para esto es fundamental punto revisar y ajustar la ruta para el restablecimiento pleno de derechos de los niños niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados y legales así como las condiciones necesarias para su efectiva reintegración a la vida civil de manera tal que se atienda y responda a las particularidades de esta población punto garantizar que la reintegración responda de manera flexible a la naturaleza y características del grupo armado desmovilizado que contemple medidas con enfoque territorial y diferencial incluyendo los enfoques etario étnico de género y de derechos de las mujeres y que responda al perfil de los mandos medios su rol e incidencia según la organización punto garantizar la seguridad de todas las personas que se acogen a procesos de reintegración punto poner en marcha estrategias de contención temprana para evitar el rearme de mandos medios con roles militares o políticos susceptibles de perder ascendencia durante el proceso de reintegración punto establecer mecanismos para que las comunidades y pueblos étnicos a través de sus autoridades representativas participen en la definición de los procesos de reintegración no sólo de sus miembros o integrantes sino de aquellos excombatientes que buscan adelantar su proceso en estos territorios punto hacer una evaluación de la situación jurídica de los postulados de justicia y paz que están en espera de una sentencia condenatoria con el fin de hacer los ajustes normativos y de política necesarios para agilizar su contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas la resolución de su situación jurídica y su participación en programas para la reintegración social y económica 2 para garantizar la reparación integral la construcción de memoria la rehabilitación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de responsabilidades para que esto no se repita en Colombia y podamos avanzar debemos contarnos la verdad y reconciliarnos entre todos no va a ser fácil perdonar porque no es fácil perdonar a alguien que a ti te mató un padre un hermano un hijo no va a ser fácil pero debemos dar ese esfuerzo de saber qué fue lo que pasó de contar con una reparación integral tanto de las FARC como del Estado una reparación de verdad para que así tú digas sí de pronto me tocó vivir esta situación en mi caso por ejemplo sí mi padre fue secuestrado fue asesinado pero miren a mí me repararon de esta forma obvio lo material o lo simbólico de pronto no va a recuperar a nuestro ser querido pero sí ayuda a mitigar un poco el dolor nota 1191 entrevista 341-BI-00014 estudiante de derecho hijo de militar víctima de secuestro y desaparición fin de la nota en Colombia hay más de 9 millones de víctimas del conflicto armado según el registro único de víctimas lo que equivale aproximadamente al 20% de la población nacional si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima tendríamos que callar durante 17 años la dimensión de la tragedia y el trauma colectivo no lo pueden captar las cifras ni los miles de testimonios que fueron entregados a la comisión sobre todo si tenemos en cuenta que nuestro trabajo se desarrolló todavía en muchos lugares en medio de la continuidad del miedo el desplazamiento forzado de comunidades de los asesinatos de líderes y lideresas las amenazas los confinamientos de comunidades étnicas y las múltiples violencias en su contra los paros armados y la violencia política pero también con la voluntad decidida de hablar las víctimas están en el centro del mandato de la comisión del sistema integral para la paz y del acuerdo final de paz y sus testimonios son llamados a poner un fin definitivo a la violencia y a la confrontación y a garantizar su no repetición por tanto la reparación integral y transformadora y la preservación de su memoria deben ser un esfuerzo intergeneracional que sea una prioridad para el estado entero y que cuente con el apoyo y reconocimiento de la sociedad en su conjunto la comisión reconoce los esfuerzos significativos que ha hecho el país para la satisfacción de los derechos de las víctimas desde los esfuerzos por prevenir y atender el desplazamiento forzado con la ley 387 de 1997 avances en memoria histórica y justicia con la ley de justicia y paz en la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras y en la implementación del punto 5 del acuerdo final en particular la puesta en marcha de los mecanismos judiciales y extrajudiciales del sistema integral para la paz a esto se le suma la aprobación de la prórroga de la ley de víctimas y los decretos ley étnicos sin embargo aún falta mucho el lento avance de la reparación la falta de articulación entre diferentes instrumentos la continuidad de las afectaciones y en general las limitaciones para cumplir en tiempo razonable con la reparación son retos que el país debe priorizar por ello la comisión propone recomendaciones ambiciosas que buscan avanzar decididamente en la satisfacción de los derechos de los millones de víctimas nota 1192 el reto en este tema es grande pues en el proceso de sistematización de las recomendaciones recolectadas por la comisión al menos un 27% de ellas es decir 2.449 recomendaciones apuntan a acciones para la garantía de diversos derechos de las víctimas entre ellas al menos 1.053 se relacionan con temas de fortalecimiento de la reparación integral 409 a temas de fortalecimiento de la construcción de memoria memorialización 380 al reconocimiento de la dignidad de las víctimas 309 a avanzar en procesos de reconocimiento de responsabilidades y 216 a fortalecer la atención psicosocial para víctimas y comunidades en general lo anterior en un análisis preliminar con corte a 4 de abril de 2022 fin de la nota en este apartado en un primer momento se desarrollan recomendaciones que apuntan al reconocimiento de la dignidad de las víctimas sus afrontamientos y resistencias y al deber que tienen los responsables de reconocer ante ellas los crímenes violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario a los que las sometieron lo anterior incluye la necesaria continuidad de procesos de reconocimiento iniciados por la comisión aprendiendo de la experiencia de la entidad en este tema la empatía y el reconocimiento del sufrimiento son partes fundamentales del proceso de sanación individual y colectivo que debemos emprender como país el reconocimiento tiene como horizonte ético y político contribuir a la convivencia a la confianza y a la paz y abrir el camino de la reconciliación sobre la base de la no repetición en un segundo momento se desarrollan recomendaciones para garantizar el derecho de las víctimas a ser reparadas de manera integral y transformadora para superar las condiciones de pobreza en las que vivían en 2019 por ejemplo cerca del 76% de las víctimas de desplazamiento forzado nota 1193 abre comillas observaciones de la Procuraduría General de la Nación frente al proceso de ajuste de los indicadores de goce efectivo de los derechos de la población desplazada cierra comillas fin de la nota también se proponen recomendaciones para garantizar su derecho a acceder plena y preferencialmente a la oferta social del estado en cuanto a salud vivienda educación y generación de ingresos la dimensión transformadora de la reparación integral no sólo permite la reparación del daño ocasionado por la victimización sino que adicionalmente ataca las condiciones de exclusión y desigualdad que permitieron la vulneración de derechos garantizar una reparación bajo un enfoque transformador es además garantía de no repetición que impulsa el desarrollo social en términos de justicia distributiva nota 1194 Díaz Sánchez y Uprimi reparar en Colombia los dilemas en contextos de conflicto pobreza y exclusión fin de la nota sin desconocer sin desconocer los esfuerzos presupuestales que se han realizado los recursos asignados para la reparación integral en el marco de la ley de víctimas y decretos ley étnicos han sido insuficientes frente al universo de víctimas a pesar de la prórroga de la ley y del nuevo COMPES 4031 de 2021 se mantiene la alerta de que al ritmo actual no parece posible cumplir en tiempo razonable con la garantía del derecho mencionado por todo lo anterior estas recomendaciones hacen énfasis en los ajustes de política normativos e institucionales necesarios para garantizar una reparación integral diferenciada y transformadora bajo un principio de no regresividad el ajuste de dicha normatividad es uno de los grandes pendientes del punto 5 del acuerdo 5.1.3.7 lo anterior entre otras cosas implica pensar en fuentes de recursos adicionales fortalecer la reparación colectiva y la reparación de víctimas de la fuerza pública reconocer como víctimas a excombatientes en proceso de reincorporación que hayan sufrido graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y reconocer el exilio como una grave violación de los derechos humanos la masividad de la reparación debe hacerse compatible con la especificidad de los daños diferenciales que sufren las víctimas según el hecho victimizante y el grupo poblacional por lo que el sistema de reparación debe adecuarse para especializar su respuesta y para atender y reparar de manera diferencial los daños de las víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual desaparición forzada tortura secuestro lesiones que causaron incapacidad como aquellas producidas por minas antipersonal y municiones sin explotar homicidio exilio desplazamiento forzado y reclutamiento de niños niñas y adolescentes en la actualidad la ley de víctimas y sus decretos étnicos no reconocen el exilio y el refugio transfronterizo como un hecho victimizante y no se ha avanzado de manera decidida con un programa para el retorno de las personas exiliadas como se acordó en el punto 5.1.3.5 del acuerdo final de paz este reconocimiento debe darse conforme a las guías y protocolos establecidos por el derecho internacional y sobre todo ser consultado con las víctimas en cuanto a su metodología aspectos sustanciales y de fondo nota 1195 un desarrollo de estas medidas se encuentra en el volumen la colombia fuera de colombia las verdades del exilio que da cuenta de estas realidades y personas de tantas maneras invisibles fin de la nota dentro de estos aspectos se deben propiciar articulaciones entre los entes que llevan el registro de las personas exiliadas y refugiadas ACNUR y el registro único de víctimas en un tercer momento se proponen recomendaciones encaminadas a garantizar el derecho a una atención integral en salud física y psicosocial continua robusta y que responda a las particularidades propias de los diferentes hechos victimizantes así como de los enfoques diferenciales entre otras se propone un énfasis especial en fortalecer el enfoque colectivo en la atención psicosocial para comunidades afectadas por el conflicto esto está muy relacionado con la implementación del plan nacional de rehabilitación que se propuso en el acuerdo final de paz y cuyo borrador aún no ha sido aprobado por el gobierno nacional el año pasado este plan estaba en una nueva revisión por parte de la dirección jurídica del ministerio de salud y a la fecha el decreto que debe recoger el plan no se ha publicado sin embargo el ministerio ha dicho que el borrador del plan publicado en 2018 si se está implementando más allá de esto las recomendaciones apuntan a fortalecer la atención psicosocial de las víctimas del conflicto armado velando por su continuidad y a garantizar la atención a las víctimas acreditadas ante el sistema integral para la paz que no están en el registro único de víctimas en un cuarto momento se desarrollan recomendaciones para garantizar el derecho a una memoria plural que reconozca las atrocidades del pasado que contribuya a superar el dolor y el trauma y que haga frente a dinámicas de estigmatización deshumanización y negacionismo que se estructuran como factores de persistencia también se busca una memoria que proteja el derecho de toda la sociedad a saber lo ocurrido en el marco del conflicto armado entre otras estas recomendaciones recogen la propuesta de avanzar en una política de memoria para la no repetición construida de manera ampliamente participativa que garantice la preservación financiación y construcción de lugares de memoria para evitar a manera de ejemplo las situaciones que hemos visto en 2022 con los lugares de memoria de Tumaco nota 1196 el espectador abre comillas la crisis económica de la casa de la memoria de Tumaco por la que nadie responde cierra comillas fin de la nota y de san carlos nota 1197 pompilio peña abre comillas víctimas de san carlos serán desalojadas del care su lugar de memoria cierra comillas hacemos memoria fin de la nota entre otros lugares en el marco de esta política se recomienda la creación y reglamentación del museo de memoria de colombia como una entidad permanente e independiente del gobierno encargada de la preservación y construcción de memoria con énfasis en las memorias locales territoriales y de los pueblos étnicos el museo debe poder configurarse como un espacio para una memoria viva que permita las discusiones y preguntas difíciles sobre el pasado que asuma la implementación de las políticas de archivos de derechos humanos y que cuente con un programa propio robusto de investigación en memoria e historia del conflicto armado de sus víctimas de pedagogía reparación simbólica y de divulgación finalmente se desarrollan medidas específicas para promover los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y apoyar la labor de la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas vpd de las organizaciones y de las buscadoras en todo el país en el marco de una reparación integral es fundamental seguir apostando por la búsqueda de las decenas de miles de personas dadas por desaparecidas las recomendaciones se centran en promover los procesos de búsqueda a través de la articulación institucional y el fortalecimiento de las capacidades de investigación forense así como la priorización en la identificación de cuerpos las garantías de acceso a la información por parte de la vpd y la promoción de la participación el compromiso del estado y la sociedad con la reparación integral y transformadora implica un compromiso con la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y un reconocimiento social a la incansable labor de las buscadoras además de la necesaria integralidad y conexión entre los reconocimientos planteados en este acápite y en los otros es importante reflexionar sobre cómo pensar este tema en conjunto con la superación de la impunidad dado que la justicia es otro de los pilares de los derechos de las víctimas la garantía de los derechos de las víctimas debe ser integral y holística la justicia la verdad la reparación y las garantías de no repetición son pilares fundamentales de todas las recomendaciones así el apoyo a la tarea de las otras entidades del sistema integral es decir de la JEP y de la UBPD son elementos centrales para el buen desarrollo de las recomendaciones asimismo en el tema de transformación integral de los territorios hay recomendaciones sobre restitución de tierras y de derechos territoriales acceso a bienes y servicios públicos y desarrollo territorial que son centrales para la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado esto en clave de fortalecer el enfoque transformador también en el tema de régimen político hay reconocimientos y medidas de inclusión clave para enfrentar los fenómenos de estigmatización y negacionismo que afectan a las víctimas en la parte de transformaciones culturales hay recomendaciones sobre memoria que se deben leer en conjunto con las de este acápite por último las recomendaciones sobre la construcción de paz como proyecto nacional junto con las demás recomendaciones del informe son la principal garantía de no repetición y la condición para avanzar en la construcción de una paz territorial estable y duradera cualquier esfuerzo de memoria y reparación será insuficiente mientras la violencia y la victimización persistan reconocimiento llamado convocamos a la sociedad en su conjunto a reconocer a las más de 9 millones de víctimas los daños que sufrieron por causa del conflicto armado y las afectaciones desproporcionadas que han sufrido comunidades campesinas pueblos étnicos niños niñas adolescentes y jóvenes huérfanos y huérfanas de la guerra víctimas en el exilio población con discapacidad mujeres y personas LGBTIQ es imperativo reconocer el trauma colectivo que ha dejado décadas de confrontación también llamamos a reconocer las capacidades y la agencia de quienes han sido afectados por el conflicto armado y la resistencia y afrontamientos de las víctimas y la sociedad durante décadas de conflicto por ello es necesario realizar un examen crítico de nuestro pasado para construir sobre él un futuro común rechazar los discursos negacionistas o justificantes de la violencia armada y comprometernos con la satisfacción de los derechos de las víctimas y la no repetición por lo anterior recomendamos 2.1 reconocimientos de responsabilidad y de la dignidad de las víctimas mediano plazo 8 al gobierno nacional nota 1198 los reconocimientos de responsabilidad a cargo del gobierno deben ser liderados por el ministerio para la paz y la reconciliación creemos que estas funciones podrían radicarse en este ministerio una vez que este se cree sin embargo mientras eso ocurre el gobierno nacional debe asegurar la continuidad de estos procesos es fundamental que para el ejercicio de estas funciones se puedan articular con la unidad para la atención y la reparación integral de las víctimas el museo de la memoria de colombia la jurisdicción especial para la paz la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas la oficina del alto comisionado para la paz y la defensoría del pueblo así como las entidades territoriales especialmente sus oficinas de víctimas paz y personerías fin de la nota asumir el compromiso de liderar los reconocimientos extrajudiciales de responsabilidad y de la dignidad de las víctimas sobre la base de los avances experiencia y criterios de la comisión nota 1199 ver en este volumen de hallazgos y recomendaciones de la comisión de la verdad el capítulo de reconocimientos fin de la nota dando prioridad a los reconocimientos de responsabilidad de hechos sufridos por sujetos de reparación colectiva estos deben contar con acompañamiento psicosocial a lo largo de todo el proceso y deben retomar la metodología de la comisión para que contribuyan al goce efectivo de los derechos de las víctimas y puedan configurarse como medidas de satisfacción para tal fin es menester asignar los recursos necesarios a la entidad que los lidere dicho esquema debe garantizar una adecuada articulación con los procesos judiciales justicia especial para la paz justicia y paz y la política de sometimiento para asegurar los incentivos necesarios todo lo anterior se deberá realizar con el acompañamiento de organizaciones sociales y de derechos humanos entre estos reconocimientos por parte del estado está el reconocimiento de la responsabilidad en las ejecuciones de personas presentadas como muertas en combate llamadas entre comillas falsos positivos la dignidad de las víctimas y el derecho al buen nombre el reconocimiento de la responsabilidad del estado en el paramilitarismo durante décadas del conflicto armado como parte del derecho a la verdad de sus víctimas y del necesario compromiso en la no repetición igualmente el estado debe reconocer su responsabilidad en casos masivos como el genocidio de la unión patriótica que conllevaron un enorme impacto al pluralismo político y la democracia el reconocimiento a víctimas que han sido invisibles o han estado por fuera de las políticas de atención como la colombia que tuvo que salir del país por motivos del conflicto armado los funcionarios de justicia que fueron víctimas del conflicto armado así como otros sectores y comunidades colombianas debe ser parte de la nueva institucionalidad propuesta por la comisión y debe contar con la necesaria voluntad política de las autoridades el estado debe estar dispuesto en el marco del trabajo de reconciliación a favorecer e impulsar el reconocimiento de entidades públicas o privadas que han tenido graves responsabilidades en el conflicto armado interno como una muestra de ruptura con el pasado de violencia y un compromiso con la defensa de los derechos humanos 2.2 Mediano plazo 9. al estado colombiano a través del gobierno nacional las autoridades territoriales y el congreso de la república mediante un debate amplio con garantías de participación para las víctimas y sus organizaciones realizar bajo el principio de no regresividad los ajustes de política normativos e institucionales necesarios especialmente a la ley de víctimas y restitución de tierras y los decretos ley étnicos nota 1.200 ley 1.448 de 2011 decretos 4.633 4.634 y 4.635 de 2011 y la ley 2.078 de 2021 que prorroga por 10 años la vigencia de la ley de víctimas fin de la nota para garantizar una reparación integral diferenciada y transformadora de las víctimas del conflicto en un tiempo razonable y superar los escenarios de exclusión pobreza y desigualdad histórica de la población víctima los ajustes deberán incluir como mínimo punto adoptar las medidas necesarias para garantizar recursos adicionales nota 1.201 los recursos adicionales podrían provenir de una reforma tributaria que incluya un impuesto transitorio con destinación específica o de un reajuste de la distribución actual del presupuesto general de la nación incluyendo el ajuste que debe darse al presupuesto del ministerio de defensa por ejemplo CODES propone implementar una reforma tributaria de paz mediante un pacto fiscal pro reparación económica de las víctimas fin de la nota a los que se vienen destinando para la implementación de la política de víctimas y de restitución de tierras esto sobre la base de una discusión acerca de los criterios de priorización de medidas y poblaciones teniendo en cuenta las proyecciones del costo de su implementación nota 1202 la comisión es consciente de que esto implica destinar al menos 328,3 billones de pesos constantes del 2021 según la Contraloría General de la República en el octavo informe de seguimiento a la ley de 1448 fin de la nota punto realizar la adecuación normativa nota 1203 el punto 5.1.3.7 del acuerdo final de paz trae el compromiso de la modificación de la ley 1448 de 2011 sin embargo esto no se ha cumplido pues la ley se prorrogó sin modificaciones fin de la nota de la ley de víctimas y los decretos étnicos para que se ajusten a las necesidades y oportunidades del sistema integral para la paz teniendo en cuenta lo establecido en el acuerdo final de paz nota 1204 relacionado con el punto 5.1.3.7 adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a víctimas en el marco del fin del conflicto y contribución a la reparación material de las víctimas fin de la nota y los desafíos identificados en su implementación punto implementar programas y estrategias sectoriales con recursos y metas anuales específicas que incluyan el enfoque diferencial estas deben apuntar a superar las barreras de acceso a la oferta social del estado para garantizar la estabilización social y económica de las víctimas y lograr el goce efectivo de derechos en particular las de desplazamiento forzado en el marco de procesos de retorno o reubicación lo anterior se debe hacer teniendo en cuenta las diversas barreras para la inclusión productiva y social que las mujeres especialmente rurales han enfrentado históricamente y aquellas que se han acentuado por el conflicto armado punto fortalecer la reparación colectiva especialmente la de los pueblos étnicos para garantizar su sostenibilidad y enfoque transformador con metas compromisos humanos y presupuestales que vinculen a todas las entidades del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas SNA RIB en este marco se debe a sí mismo garantizar el acceso a bienes y servicios públicos y alternativas de generación de ingresos para los sujetos de reparación colectiva a través de la articulación de los planes de reparación colectiva con la oferta social del Estado incluyendo los planes de desarrollo con enfoque territorial y en general los planes en el marco de la reforma rural integral implementar medidas específicas que atiendan los daños causados por el reclutamiento forzado asesinato y adoctrinamiento de niños niñas adolescentes y jóvenes sobre las condiciones de supervivencia cultural de los pueblos étnicos punto diseñar en articulación con las víctimas y sus organizaciones medidas especializadas en el marco de la política que permitan atender y reparar los daños específicos según el hecho victimizante garantizando el fortalecimiento de los enfoques diferenciales de género étnico discapacidad y curso de vida corto plazo punto reconocer el exilio y el refugio transfronterizo como una grave violación a los derechos humanos y establecer medidas específicas para la asistencia y reparación integral que le asiste a las víctimas mientras permanezcan por fuera del territorio nacional adicionalmente es necesario diseñar un programa que garantice el retorno o reubicación con acompañamiento de las víctimas este debe incluir un enfoque de derechos humanos siguiendo los criterios planteados por la comisión en el capítulo de exilio y refugio del informe final nota 1205 de conformidad con lo establecido en el punto 5.1.3.5 del acuerdo final de paz procesos colectivos de retorno de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior fin de la nota corto plazo punto fortalecer y adecuar los programas de rehabilitación e indemnización de víctimas miembros de la fuerza pública con la participación de sus organizaciones y garantizando su implementación de forma integral e idónea nota 1206 de conformidad con el punto 5.1.3.7 del acuerdo final de paz adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a víctimas en el marco del conflicto y contribución a la reparación material de las víctimas fin de la nota corto plazo punto reconocer como víctimas a los excombatientes de grupos armados ilegales que hayan sufrido graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH incluyendo a las víctimas de violencias sexuales y reproductivas y acordar las medidas para su reparación con enfoque diferencial en el marco del proceso de reincorporación o reintegración nota 1207 de conformidad con el punto 5.1.3.7 del acuerdo final de paz fin de la nota corto plazo 10 al gobierno nacional en coordinación con el ministerio de relaciones exteriores y la unidad para las víctimas avanzar en un plan de choque para garantizar de forma prioritaria el cumplimiento de las órdenes sobre reparación integral de las víctimas del conflicto armado contenidas en sentencias de órganos internacionales en particular en lo relacionado con actos conmemorativos reconocimientos de responsabilidad atención en salud física y psicosocial y las garantías de no repetición lo anterior debe hacerse en concertación con las víctimas y sus organizaciones aplicando el principio pro víctima y los enfoques diferenciales 2.3 salud integral y atención psicosocial como medida de reparación corto plazo 11 al gobierno nacional a través del ministerio de salud la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas y las secretarías municipales y departamentales de salud fortalecer los programas de atención en salud integral física y mental y psicosocial partiendo del reconocimiento y valoración de las necesidades de cada región para atender el trauma social individual y colectivo dejado por la guerra nota 1208 el plan nacional de rehabilitación para la convivencia y la no repetición se acordó en el punto 5.1 punto 3.4 punto 2 del acuerdo final de paz con el fin de abre comillas aumentar la cobertura y elevar la calidad de las estrategias de rehabilitación comunitaria para la reconstrucción del tejido social cierra comillas con énfasis en procesos comunitarios que lograran generar proyectos de vida en común y fortalecer la confianza entre los ciudadanos y las instituciones sin embargo aún no ha sido aprobado por el gobierno nacional fin de la nota orientado hacia punto garantizar el acceso a la atención psicosocial con énfasis en un enfoque colectivo y territorial que incluya a víctimas personas en proceso de reincorporación y reintegración funcionarios públicos miembros de la fuerza pública trabajadores de la salud comunidades educativas comunidades de fe y en general comunidades afectadas por el conflicto armado nota 1209 en concordancia con el punto 5.1.3.4.2 plan de rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición fin de la nota punto fortalecer la atención en salud integral y psicosocial para las víctimas del conflicto armado garantizando la continuidad del servicio la formación del personal la sostenibilidad de los procesos y la ampliación de cobertura en general a través de entre otras la puesta en marcha de estrategias móviles en zonas rurales punto promover el reconocimiento y articulación con sistemas y prácticas de salud propios de los pueblos étnicos punto crear y fortalecer capacidades protocolos y formación para atender impactos particulares y desproporcionados de ciertos hechos victimizantes como tortura desaparición forzada secuestro exilio orfandad violencias sexuales y reproductivas de género y reclutamiento de niños niñas adolescentes y jóvenes punto garantizar la atención a todas las víctimas que estén adelantando procesos o se encuentren acreditadas ante instituciones del sistema integral para la paz independientemente de su inclusión en el registro único de víctimas 2.4 memoria corto plazo 12 al gobierno nacional y al congreso de la república con la participación de autoridades territoriales incluyendo autoridades étnicas la academia medios de comunicación y en especial las organizaciones de víctimas discutir concertar y poner en marcha una política de memoria y verdad para la construcción de la paz y la no repetición esta debe construirse con un enfoque diferencial y territorial que contribuya a superar el trauma individual y colectivo y a enfrentar la estigmatización y el negacionismo esta política debe incluir entre otras acciones punto medidas para garantizar la preservación financiación construcción y fortalecimiento de los lugares e iniciativas de memoria y la declaración de nuevos lugares especialmente en sitios donde hayan ocurrido graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario nota 1210 entre ellos transformar en lugares de memoria y dignificación de las víctimas los sitios de secuestro violencia sexual desaparición forzada detención arbitraria o ilegal y tortura identificados en informes internacionales de mecanismos de naciones unidas y del sistema interamericano el informe de la comisión y sentencias judiciales fin de la nota punto la creación y reglamentación del museo de memoria de colombia como una entidad pública de carácter permanente autónoma e independiente encargada de construir preservar apropiar y difundir las memorias del conflicto y de los afrontamientos y resistencias desde una perspectiva plural nota 1211 a nuestro juicio el museo debería asumir varias de las funciones del CNMH que entonces debería suprimirse así como recibir y asumir el legado del grupo de memoria histórica y de la comisión de la verdad fin de la nota esto implica como mínimo contar con un mecanismo de selección del director directora que no dependa exclusivamente del gobierno nota 1212 podría ser a través de una junta directiva en la que participen el gobierno representantes de la academia y organizaciones de víctimas a manera de ejemplo fin de la nota punto medidas específicas para la construcción preservación y apropiación de la memoria de los pueblos indígenas afro negro palenquero raizal y rom concertadas con las comunidades punto medidas para fortalecer el proceso del mapa de victimización individual y colectivo nota 1213 relacionado con el punto 5.1.3.7 del acuerdo final de paz adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a víctimas en el marco del fin del conflicto y contribución a la reparación material de las víctimas fin de la nota para el reconocimiento y memoria del universo de víctimas del conflicto armado con énfasis en la identificación de víctimas con discapacidad de los pueblos étnicos en el exilio huérfanos y huérfanas del conflicto armado interno y en general aquellas de hechos victimizantes no incluidos en la ley de víctimas punto un plan de actualización constante de las principales bases de datos sobre las víctimas del conflicto armado que de forma respetuosa y sin revictimizar pueda mejorar su caracterización en cuanto a pertenencia a pueblos étnicos discapacidades orientación sexual identidad de género situación de orfandad y avances en su reparación integral adicionalmente consolidar una base de datos sobre víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH que contenga en lo posible una mínima narración de los hechos al menos en cuanto el modo tiempo lugar y presunto responsable sobre la base del legado que en este sentido entrega la comisión nota 1214 es fundamental la inclusión del departamento administrativo nacional de estadística en esta tarea para promover el ejercicio de consolidación contrastación y estimación por múltiples sistemas con esto no se busca promover la unificación de bases de datos sino un ejercicio juicioso de consolidación y contrastación que respete y promueva el trabajo independiente de cada una de las entidades y organizaciones que se encargan de las diversas bases de datos fin de la nota corto plazo 13 al gobierno nacional y al congreso de la república asignar al museo de memoria de colombia o a una institución con autonomía e independencia a que lidere la política pública de archivos de derechos humanos nota 1215 actualmente se encuentra vigente la política pública de archivos de derechos humanos publicada en 2017 por el cnmh que viene siendo implementada por la entidad desde su creación a través principalmente de la conformación del archivo fin de la nota y el protocolo de gestión documental de los archivos referidos a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al dih nota 1216 actualmente se encuentra vigente el protocolo de gestión documental de los archivos referidos a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al dih en el marco del conflicto armado de febrero de 2017 creado por el cnmh y el archivo general de la nación esto por tanto se debe adelantar en coordinación con el agn fin de la nota incluyendo la coordinación de la implementación del registro especial de archivos de derechos humanos para así fortalecer la protección conformación apropiación y uso social del archivo nota 1217 es clave que en el desarrollo de la política pública se pueda fortalecer la articulación con los procesos de levantamiento de la reserva desclasificación y depuración de archivos de inteligencia y contrainteligencia que tenga valor histórico frente a este tipo de archivos sugerimos revisar las recomendaciones que al respecto se proponen en el subtema de seguridad fin de la nota 2.5 desaparición forzada mediano plazo 14 al estado en su conjunto y en particular al gobierno nacional a través del ministerio del interior y el departamento nacional de planeación a la fiscalía general de la nación a la procuraduría general de la nación las entidades del sistema integral para la paz y el congreso de la república con la participación de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas realizar los ajustes institucionales de política pública y normativos que sean necesarios para promover los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto armado con el fin de garantizar que la búsqueda sea una prioridad que compromete al estado en su conjunto lo anterior teniendo en cuenta que el proceso de búsqueda es fundamental en el proceso de reparación integral de los familiares y en la garantía de sus derechos y que los desaparecidos son también parte de colombia para ello se sugiere punto mejorar la articulación y la coordinación entre la vpd entidad encargada en el acuerdo de paz de esta tarea la fiscalía general el instituto nacional de medicina legal in mlcf y la jurisdicción para la paz a través de canales institucionales dispuestos exclusivamente para ese fin con el fin de evitar la fragmentación de acciones que comprometan el resultado punto mejorar las capacidades de investigación forense para la identificación a través del fortalecimiento institucional del in mlcf en cuanto a su cobertura territorial y su infraestructura física humana y tecnológica punto priorizar la identificación de los aproximadamente 20.000 cuerpos no identificados distribuidos en diferentes lugares del país incluidos los cementerios y garantizar la participación de la vpd en el comité interinstitucional de genética punto garantizar políticas a nivel territorial y nacional para la custodia preservación y dignificación de los cuerpos no identificados o identificados no entregados en los distintos cementerios del país punto hacer efectivo para la vpd el acceso a la información que reposa en entidades públicas que pueda conducir a facilitar los procesos de búsqueda extrajudicial y humanitaria llevada a cabo como complemento hacer seguimiento a la denegación de información por parte de funcionarios públicos o entidades punto garantizar la participación de los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el proceso de búsqueda incluidos los planes regionales de búsqueda con el fin de contribuir a que el proceso de búsqueda sea reparador en sí mismo tres para consolidar democracia incluyente amplia y deliberativa el país si requiere de una modificación requiere ser un país con más equidad con más participación pero por el medio de la democracia por el medio de las ideas nota 1218 entrevista 238 guión bi guión 00009 víctima candidato de elección popular pailitas fin de la nota la democracia amplia plural y garantista de derechos es una de las principales herramientas para lograr la paz colombia se ha movido históricamente entre momentos de apertura y cierre democrático cruzados por la violencia los procesos de paz y la constitución de 1991 han propiciado la apertura democrática sin embargo la persistencia del conflicto armado y su relación con la exclusión política han restringido la posibilidad de avance si bien el acuerdo final de paz suscrito con las FARC-EP representó una base fundamental al incluir a esa guerrilla en la vida democrática del país los desafíos en su implementación sumados a la reorganización de grupos armados ilegales y la persistencia de expresiones de violencia sociopolítica en el territorio siguen siendo retos que nuestra democracia debe enfrentar por ello las recomendaciones de este apartado proponen acciones enfocadas en lograr un régimen político incluyente de los territorios que responda y represente las demandas ciudadanas que reivindique y garantice la participación ciudadana como un mecanismo fundamental para la garantía de derechos que respete el pluralismo y la diversidad y en el que haya cero agresiones contra quienes piensan diferente y defienden sus derechos para esto se abordan aspectos formales e informales del régimen es decir no solo sus estructuras e instituciones sino también las relaciones entre los actores que hacen parte de éste como los partidos políticos élites regionales y locales actores de la sociedad civil movimientos sociales y organizaciones cívicas entre otros el punto 2 del acuerdo final de paz sumado a los demás compromisos asumidos en el acuerdo tenía como objetivo sacar las armas definitivamente de la política a través de entre otras acciones una apertura a la democracia para permitir el surgimiento de nuevas fuerzas en la política y garantizar la participación amplia e incidente de los ciudadanos como condición para la construcción de la paz territorial los avances en su implementación han sido pobres se destaca la aprobación del estatuto de la oposición que era una deuda en materia de cumplimiento de la constitución de 1991 la aprobación y puesta en marcha de las circunscripciones transitorias especiales de paz a pesar de las enormes resistencias y obstáculos y la puesta en marcha del consejo nacional de paz y los consejos territoriales de paz sin embargo la reforma política y electoral la política pública de convivencia reconciliación tolerancia y no estigmatización así como el conjunto de medidas contempladas para garantizar y fortalecer la participación ciudadana incluidas aquellas sobre la movilización y la protesta han tenido pobres avances en general las dimensiones de este punto del acuerdo evidenciaron un progreso importante durante el primer año de implementación pero luego se estancaron en los cuatro años siguientes nota 1219 instituto croc cinco años después de la firma del acuerdo final reflexiones desde el monitoreo de la implementación fin de la nota ni las recomendaciones de la misión especial electoral se tradujeron en una reforma al sistema político y al sistema electoral ni las conclusiones del espacio de diálogo liderado por el consejo nacional de participación con el apoyo de viva la ciudadanía foro por colombia y sinep se tradujeron en garantías para las organizaciones sociales y para la movilización y la protesta nota 1220 relacionado con los puntos 2.2.1 abre comillas garantía para los movimientos y las organizaciones sociales cierra comillas y abre comillas garantías para la movilización y la protesta pacífica cierra comillas 2.2.2 del acuerdo final de paz fin de la nota a partir de estos avances y desafíos se recomiendan cinco bloques de medidas necesarias para profundizar la democracia que buscan 1.2.2 la exclusión de las armas de la política 2.2.2 un sistema político amplio desde las bases sociales equitativo e incluyente de todos los territorios 3.2.2 un sistema político con garantías de participación para los grupos minoritarios la movilización y la protesta social 4.2.2 un sistema político con garantías para líderes y lideresas sociales defensores y defensoras de derechos humanos y opositores políticos y 5.2.2 un sistema que promueva medidas de inclusión de campesinos y campesinas como sujeto político de las mujeres con la desestructuración del patriarcado y de los pueblos étnicos indígenas negros afrocolombianos palenqueros raizales y rom la comisión le apuesta al diálogo y la participación como herramienta central para resolver conflictos y garantizar los derechos fundamentales hacemos también un llamado al respeto y la valoración de la movilización social y la protesta por parte de la sociedad así como un reconocimiento de que la violencia y la represión han sido una respuesta constante a la defensa de los derechos en el país por esto la participación ciudadana se incluye de manera transversal en todos los temas de las recomendaciones como la principal herramienta para restablecer el tejido social y la confianza entre ciudadanos e instituciones así en primer lugar se propone reconocer los déficits que persisten en nuestra democracia y valorar y promover el diálogo y la participación ciudadana para lograr restablecer el tejido social y la construcción de paz junto a este llamado se propone avanzar con un pacto nacional de rechazo a la violencia y a la combinación de armas y política un compromiso incumplido del acuerdo final de paz a través de diálogos que contribuyan a poner fin a la violencia política desde lo local hasta lo nacional en segundo lugar se proponen reformas al régimen político y electoral dirigidas a fortalecer la democracia los partidos y su veeduría como un proceso de democratización territorial al interior de las regiones en el que se garantice mayor representación de los sectores tradicionalmente y excluidos al mismo tiempo se proponen cambios en pro de una democratización nacional que revierta la subrepresentación de los territorios que han estado históricamente en la periferia y que tienen los indicadores más altos de pobreza multidimensional en tercer lugar se recomiendan medidas para fortalecer la participación y el diálogo deliberativo de la ciudadanía con las autoridades partiendo del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el estado en espacios con distintos grupos y sectores y con garantías para mujeres personas lgbtiq y comunidades en cuarto lugar se proponen ajustes institucionales políticos sociales y culturales necesarios para garantizar el derecho a la protesta y a la movilización como parte esencial de una sociedad democrática que avanza en la protección de derechos estos buscan acabar con la represión violenta y su estigmatización que están conectadas con medidas de limitación y definición de roles de la fuerza pública y hacen énfasis en el rol de la policía como garante del derecho a la protesta estas recomendaciones tienen en cuenta las implicaciones del estallido social que se dio en 2019 los estándares internacionales y regionales las recomendaciones de Human Rights Watch las órdenes de las cortes y las respuestas que el gobierno y entidades del estado han realizado hasta la fecha sin embargo más allá de normas que cumplan con estos estándares se llama a una profunda transformación social en la que la protesta y la manifestación sean respetadas y valoradas en quinto lugar se proponen medidas para garantizar el ejercicio de una política libre de violencia en especial para líderes y lideresas sociales defensores y defensoras de derechos humanos personas en proceso de reincorporación y los llamados opositores políticos y sociales estas garantías se complementan con medidas de acceso a la justicia y de la política de desmantelamiento y sometimiento por último se establecen medidas que reconozcan como sujetos políticos con sus derechos a grupos históricamente excluidos como campesinos y campesinas las mujeres y los pueblos étnicos indígenas negros palenqueros afrocolombianos y rom estas se complementan con medidas de reconocimiento jurídico y material de sus derechos territoriales y sus autoridades reconocimiento llamado llamamos a la sociedad en su conjunto a reconocer que a pesar de los avances y aperturas que ha tenido la democracia en Colombia la persistencia de insuficientes garantías de participación representación y reconocimiento de comunidades y territorios históricamente excluidos y el uso de la violencia y las armas en la política por parte tanto de grupos armados ilegales como de partidos en la legalidad han afectado nuestra democracia apelamos a la sociedad a los partidos y a las organizaciones sociales a exigir y promover una política basada en el pluralismo democrático en la participación ciudadana amplia e incidente y en el respeto por el opositor por la diferencia por el otro como condición necesaria para la construcción de paz por lo anterior recomendamos 3.1 pacto político nacional corto plazo 15 al estado colombiano la sociedad en general gobierno nacional a las autoridades territoriales incluyendo las autoridades étnicas al consejo nacional de paz a los consejos territoriales de paz a los partidos políticos y a las organizaciones sociales con acompañamiento del ministerio público promover diálogos locales y regionales que incentiven la participación de los diversos sectores sobre los intereses y el rol que éstos han desempeñado en el conflicto armado y rechazar definitivamente la violencia como medio de resolución de conflictos lo anterior en el marco de la construcción de un pacto nacional de rechazo a la violencia y un compromiso de exclusión de las armas de la política nota 1221 incluye y va más allá de lo establecido en el punto 3.4.2 abre comillas pacto político nacional cierra comillas del acuerdo final de paz fin de la nota 3.2 reforma política mediano plazo 16 al gobierno nacional el congreso de la república los partidos y movimientos políticos avanzar en una reforma al régimen político y electoral que tenga en cuenta las propuestas realizadas por la misión especial electoral creada en el marco de la implementación del acuerdo de paz a través de una discusión amplia y plural para la búsqueda de consensos alrededor de las garantías para un régimen pluralista democrático y deliberativo que permita dignificar el ejercicio de la política esta debe incluir cuando menos medidas para punto garantizar la representatividad de la diversidad regional y en particular de la ruralidad sobre la base de una revisión y ajuste del sistema de representación en el congreso de la república punto establecer garantías necesarias para la implementación de las circunscripciones especiales transitorias para la paz a partir de una evaluación de los desafíos y lecciones aprendidas en las pasadas elecciones punto fortalecer la democracia interna de los partidos a través de procesos inclusivos participativos y democráticos con garantía de paridad de género para las elecciones de candidatos definición de agenda y directivos punto avanzar hacia un sistema de listas cerradas y bloqueadas con paridad de género lista cremallera que reemplace el voto preferente nota 1222 de acuerdo con el informe de la misión electoral la utilización del voto preferente o lista abierta atenta contra la democracia interna de los partidos abre comillas informe misión especial electoral 2016 cierra comillas fin de la nota mediante la entrega de incentivos de recursos adicionales para la organización partidaria o para gastos de campaña a aquellos partidos que decidan cerrar sus listas punto fortalecer la regulación de la financiación a los partidos políticos y las campañas incluyendo la revisión de topes y mayores controles y avanzar hacia una financiación predominantemente estatal punto revisar y fortalecer el régimen de sanción a los partidos y movimientos políticos punto garantizar la participación de la ciudadanía en los procesos de inspección vigilancia y control de los recursos empleados en los procesos electorales nota 1223 misión de observación electoral MOE fin de la nota punto hacer ajustes institucionales para garantizar la independencia y capacidad de autoridades electorales la registraduría nacional civil y el consejo nacional electoral en lo que se refiere a su eficacia y oportunidad es necesario fortalecer su presencia territorial y establecer concursos públicos de mérito para la elección de sus integrantes entre otras acciones 3.3 participación ciudadana corto plazo 17 al gobierno nacional y autoridades territoriales promover espacios de diálogo deliberativo que garanticen que las políticas públicas respondan a las necesidades ciudadanas fortalezcan la legitimidad y la confianza institucional mediano plazo 18 al gobierno nacional y al congreso de la república avanzar en un estatuto de derechos y garantías para las organizaciones y movimientos sociales en particular las organizaciones de base de grupos históricamente marginalizados mujeres personas lgbtq pueblos étnicos campesinos y campesinas que permita reconocer nota 1224 es importante avanzar en el reconocimiento de la legitimidad de la minga indígena como una institución étnica de concertación y diálogo entre autoridades y garantizar por parte de los representantes del estado y de la sociedad civil la no estigmatización de esta expresión válida de gobierno fin de la nota fortalecer y garantizar su incidencia en asuntos públicos nota 1225 relacionado con el punto 2.2.1 garantías para los movimientos y organizaciones sociales del acuerdo final de paz que establece medidas como el fortalecimiento intercambio de experiencias exitosas agendas de trabajo locales metodologías de incidencia entre otras para garantizar una sociedad democrática y organizada como una condición necesaria de la construcción de paz fin de la nota corto plazo 19 al estado colombiano y al gobierno nacional con acompañamiento del ministerio público garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados de los procesos de diálogo e interlocución con la ciudadanía y adoptar mecanismos para el seguimiento y la rendición pública y periódica de cuentas sobre su avance y sus dificultades mediano plazo 20 al gobierno nacional y al congreso de la república impulsar un estatuto para la participación de las mujeres y personas LGBTIQ+, que promueva el fortalecimiento de las capacidades individuales y organizativas en los procesos de participación y que garantice la participación mínimamente paritaria en las diferentes instancias y mecanismos de participación ciudadana política incluyendo los escenarios de construcción de paz 3.4 protesta social y movilización largo plazo 21 al estado colombiano bajo el liderazgo del gobierno nacional y del congreso de la república realizar los ajustes normativos institucionales culturales y políticos necesarios para dar garantías al ejercicio de la movilización y la protesta como derecho y a la primacía del diálogo amplio y plural como respuesta a la misma nota 1226 relacionado con el punto 2.2.2 abre comillas garantías para la movilización y la protesta pacífica cierra comillas del acuerdo final de paz fin de la nota lo anterior sobre la base de un diálogo que promueva en la sociedad en su conjunto una comprensión de la conflictividad social y las manifestaciones derivadas de la misma como una dinámica legítima y propia de la democracia y que permita concertar las medidas necesarias teniendo en cuenta los avances y recomendaciones realizadas por las cortes organizaciones de derechos humanos y organismos intergubernamentales y el espacio de diálogo nacional llevado a cabo en cumplimiento del acuerdo final de paz las garantías deberán incluir entre otras corto plazo punto la creación de capacidades e instancias formales e informales de participación y diálogo en todas las instituciones como mecanismo de prevención y manejo de la conflictividad social corto plazo punto mensajes públicos de las autoridades del estado del más alto nivel de respeto y respaldo a las manifestaciones legítimas de protesta social y de rechazo a la violencia como medio de resolución de la conflictividad social corto plazo medidas para evitar el uso del sistema penal y las acciones policivas y otras normativas como mecanismos de represión de las movilizaciones y protestas sociales pacíficas y legítimas y de la labor de las personas y medios de comunicación que ejercen la libertad de expresión y de prensa se debe garantizar asimismo el derecho a la información a través de capacitaciones entrenamientos sensibilización y pedagogía sobre el acompañamiento y la garantía de la protesta social como derecho estos deben incorporar un enfoque étnico de género y de derechos de las mujeres corto plazo punto acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo la Procuraduría General de la Nación y las Personerías Municipales y el reconocimiento y facilitación de mecanismos de acompañamiento y supervisión provenientes de las organizaciones y movimientos sociales mediano plazo punto la reducción a cero de homicidios lesiones con armas de fuego o por uso desproporcionado o innecesario de la fuerza tratos crueles e inhumanos torturas detenciones ilegales o arbitrarias violencia sexual y de género y otras graves violaciones a los derechos humanos que puedan ser de responsabilidad de miembros de la Policía Nacional esto se puede lograr mediante la implementación de entre otras 1 la aplicación estricta de los principios de excepcionalidad necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza para el control y la contención de disturbios en protesta social 2 la trazabilidad 2 la trazabilidad del mando de las autoridades durante la contención y control de los disturbios que se presenten en el ámbito de protestas sociales 3 la neutralidad de la fuerza pública incluso cuando las manifestaciones se dirijan contra el Estado o el gobierno y 4 el control efectivo de los funcionarios de la policía teniendo en cuenta las recomendaciones sobre el fortalecimiento de los controles de la fuerza pública contenidas en el numeral 32 fortalecimiento de los controles de la fuerza pública corto plazo punto la prohibición de la intervención militar en operativos de control y contención de los disturbios surgidos en situaciones de protesta y la movilización social nota 1227 corte constitucional sentencia c guión 281 barra 17 3 de mayo de 2017 mediano plazo punto la reforma o eliminación del ESMAD e incorporación de procesos de formación públicos y evaluables para prevenir la estigmatización y criminalización de movimientos y organizaciones sociales es necesario igualmente garantizar el cumplimiento de los estándares sobre uso de la fuerza por parte de instituciones policiales corto plazo 22 a los servidores públicos abstenerse de realizar conductas que deslegitimen descalifiquen hostiguen o estigmaticen la labor de defensores y defensoras de derechos humanos integrantes de movimientos sociales y de líderes y lideresas sociales también es importante que se abstengan de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan su seguridad honra y buen nombre nota 1228 para garantizar lo anterior las procuradurías delegadas provinciales regionales y distritales deben dar prevalencia en sus actuaciones a las quejas relacionadas con las mencionadas conductas por parte de servidores públicos de conformidad con la directiva 002 de 2017 de la procuraduría general de la nación fin de la nota 3.5 ejercicio de la política libre de violencia corto plazo 23 al gobierno nacional en cabeza del ministerio del interior adoptar las medidas necesarias para brindar garantías con enfoque diferencial para los líderes y lideresas defensores y defensoras de derechos humanos excombatientes así como la oposición política y social sobre la base del diálogo y consenso con los diferentes sectores o grupos a través de mecanismos existentes o nuevos para ello se sugiere punto fortalecer las capacidades del sistema de alertas tempranas nota 1229 relacionado con el acuerdo final de paz en el 3.4.9 aunque esta medida apunta a ir más allá de lo pactado en dicho punto fin de la nota la defensoría del pueblo y los mecanismos que garanticen el seguimiento atención y rendición periódica de cuentas sobre sus recomendaciones punto fortalecer las capacidades de la unidad especial de investigación de la fiscalía a nivel territorial para lograr un análisis contextual de las agresiones contra líderes y lideresas y excombatientes por región punto garantizar una respuesta efectiva por parte de la unidad nacional de protección a las solicitudes de protección individuales y colectivas adicionalmente fortalecer la participación de mujeres en los esquemas y garantizar sanciones ejemplares en caso de violencias sexuales contra protegidas punto implementar con suficientes recursos el programa de protección colectiva de comunidades rurales cumplir sus objetivos a cabalidad activar instancias territoriales del programa y dar resultados a partir de comités técnicos nota 1230 presidencia de la república de la república decreto 660 de 2018 fin de la nota garantizar recursos y capacidades para implementar el programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos aumentando su cobertura territorial nota 1231 ministerio del interior resolución 0845 de 2018 fin de la nota 3.6 inclusión de grupos históricamente excluidos mediano plazo 24 al gobierno nacional establecer un espacio de diálogo y concertación con las organizaciones campesinas para acordar las reformas normativas e institucionales que se consideren necesarias para garantizar el reconocimiento del sujeto campesino su igualdad material y su participación activa y efectiva en los asuntos que les afectan estas reformas incluyen entre otras la adopción de la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos medidas para el fortalecimiento político del movimiento campesino y campañas contra la estigmatización de sus liderazgos y organizaciones mediano plazo 25 al congreso de la república y al gobierno nacional con participación activa y efectiva de organizaciones de mujeres acordar los ajustes institucionales y normativos necesarios para hacer frente a la discriminación en razón del género y garantizar la igualdad de género la seguridad y la vía libre de violencias para las mujeres y las personas LGBTIQ+. mediano plazo 26 al estado colombiano en cabeza del gobierno nacional y las autoridades territoriales incluyendo las autoridades étnicas suscribir pactos por la igualdad para las mujeres y la desestructuración del patriarcado para cimentar la paz mediano plazo 27 al gobierno nacional y al congreso de la república concertar y priorizar con los pueblos étnicos los ajustes normativos e institucionales para garantizar los derechos consagrados en la constitución política de 1991 para avanzar en esto se requiere por cada pueblo punto pueblos indígenas desarrollo de los artículos 2 7 10 40 246 286 287 329 y 330 de la constitución de 1991 el bloque de constitucionalidad y el capítulo étnico del acuerdo final de paz de tal forma que se garanticen los derechos relacionados con las entidades territoriales indígenas la participación política y la jurisdicción especial indígena entre otros punto pueblo negro afrocolombiano en cumplimiento de los artículos 2 7 y artículo transitorio 55 de la constitución de 1991 el bloque de constitucionalidad y el capítulo étnico del acuerdo final de paz garantizar la reglamentación completa de la ley 70 de 1993 el cumplimiento en materia de entidades territoriales autonomía y protección de los territorios colectivos de comunidades negras y el desarrollo diferenciado de ciudades y municipios de mayor presencia afrocolombiana y negra del país punto pueblo raizal en cumplimiento de los artículos 2 7 y artículo transitorio 55 de la constitución de 1991 la ley 70 de 1993 el bloque de constitucionalidad y el capítulo étnico del acuerdo final de paz avanzar en la aprobación del estatuto de autonomía del pueblo raizal para garantizar la institucionalidad las competencias las curules y los procesos de coordinación interinstitucional que reconocen el territorio ancestral raizal y la protección de sus tierras punto pueblo palenquero en cumplimiento de los artículos 2 7 y el artículo transitorio 55 de la constitución de 1991 la ley 70 de 1993 el bloque de constitucionalidad y el capítulo étnico del acuerdo final de paz desarrollar la normatividad para la creación de la entidad territorial palenquera esta debe garantizar la institucionalidad las competencias y los procesos de coordinación interinstitucional punto pueblo rom en cumplimiento de los artículos 2 y 7 de la constitución de 1991 y el bloque de constitucionalidad se debe desarrollar el catálogo de derechos del pueblo rom en materia de protección este debe garantizar la institucionalidad las competencias y los procesos de coordinación interinstitucional 4 para enfrentar los impactos del narcotráfico y de la política de drogas yo pienso que para que esto no se vuelva a repetir hay que empezar con los cultivos ilícitos hay que empezar con que el campesino colombiano cambie su objetivo económico de los cultivos ilícitos y que el gobierno lo capacite al campesino en que hay otras alternativas para sobrevivir y que no simplemente hay que llenarse de dinero para uno ser feliz sino que aunque sea poco lo que uno consiga económicamente pero vivir en paz nota 1232 entrevista 222-BI-000082 víctima campesino mercaderes la política la política de lucha contra las drogas y el narcotráfico ha sido un factor de persistencia del conflicto y de la violencia en Colombia que ha tenido impactos negativos a nivel político económico social y ambiental así como en los derechos de las personas comunidades y territorios este ha sido quizás el más grande obstáculo para avanzar en la construcción de paz por lo anterior es necesario un cambio sustancial en la política en el mediano plazo regulación del mercado de drogas este debe estar acompañado de medidas inmediatas basadas en un enfoque de derechos humanos desarrollo sostenible y reducción del daño que permitan enfrentar problemas estructurales como la desigualdad rural o el problema agrario y mitigar la violencia asociada al narcotráfico y a la política implementada para hacerle frente la política de lucha contra las drogas en Colombia se enmarca en el sistema prohibicionista imperante a nivel mundial que ha demostrado ser ineficaz para cumplir sus metas y profundamente nocivo en los efectos colaterales de su aplicación juzgado desde sus propios objetivos hoy hay en el mundo más consumidores más diversidad potencia y productividad de drogas ilícitas tanto derivadas de plantas como sintéticas su precio en vez de elevarse ha tendido a reducirse se trata entonces de una política fracasada en sus propios términos por otro lado en la búsqueda de las metas establecidas el crimen organizado se ha fortalecido la población carcelaria por delitos menores no violentos ha aumentado las muertes e infecciones graves asociadas al consumo de sustancias ilícitas se ha incrementado y las poblaciones que subsisten del cultivo de coca amapola y marihuana han permanecido en la pobreza en palabras de la comisión global de políticas de drogas el fracaso es fácil de probar en lugar de cumplir los objetivos de las tres convenciones internacionales sobre drogas las políticas actuales sobre drogas no están reduciendo ni la demanda ni el suministro de drogas ilegales sino todo lo contrario mientras que el creciente poder del crimen organizado es una triste realidad nota 1233 Comisión Global de Política de Drogas 2018 en Colombia los impactos han sido devastadores no solo por el número de víctimas del narcotráfico y la violencia de las organizaciones ilegales sino por los efectos y daños que han generado las políticas que los gobiernos han decidido priorizar para hacerle frente sin embargo el consenso prohibicionista ha empezado a romperse y varios países han avanzado en la legalización de la producción y consumo recreativo de la marihuana al mismo tiempo existe un consenso internacional acerca de la necesidad de que las políticas nacionales frente a las drogas respeten plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales el acuerdo final de paz dio un primer paso en ese sentido basado en la evidencia el gobierno se comprometió a un cambio en la visión del problema con un claro enfoque de derechos humanos salud pública y territorial con un tratamiento distinto y diferenciado al consumo los cultivos de uso ilícito la criminalidad organizada y el lavado de activos no obstante para la comisión es necesario avanzar hacia la superación definitiva del provisionismo para lo cual el acuerdo final de paz estableció el compromiso de promover espacios de diálogos regionales y una gran conferencia internacional para hacer una evaluación objetiva de la lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender nota 1234 relacionado con el punto 4.3.5 conferencia internacional y espacios de diálogos regionales del acuerdo final de paz fin de la nota sin embargo más allá de esto es imperativo que Colombia lidere ese cambio de paradigma a nivel mundial con la legitimidad y fuerza que le da a nuestro país ser uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la violencia y la guerra contra las drogas mientras se avanza urgentemente en el cambio de paradigma del prohibicionismo a la regulación legal y responsable hay medidas inmediatas que no se pueden postergar frente a los cultivos el estado se comprometió en el acuerdo final de paz a priorizar la sustitución frente a cualquier otra forma de erradicación con la creación de un programa enmarcado en la reforma rural integral que debía implementarse sobre la base de la participación de las comunidades nota 1235 la corte constitucional en el auto 387 de 2019 estableció como criterio adicional a tener en cuenta por el consejo nacional de estupefacientes para la reactivación de la aspersión aérea que abre comillas la decisión deberá tomarse dentro del marco de la política pública que se deriva del punto cuarto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en los términos del acto legislativo 02 de 2017 del decreto ley 896 de 2017 y demás instrumentos de implementación y desarrollo fin de la nota sin embargo el PNIS ha tenido pocos avances errores en su diseño y planeación problemas de seguridad y falta de articulación con la reforma rural integral así como demoras e incumplimientos en su implementación esto sumado a la falta de garantías de participación ha generado malestar e insatisfacción adicionalmente la política de erradicación forzosa implementada de manera paralela por el gobierno y los intentos de reactivar la aspersión aérea en contravía con la evidencia científica y sin cumplir con lo requerido por la corte constitucional han opacado los pocos avances logrados y dejan claro que persiste la necesidad de un nuevo enfoque frente a los cultivos que debe estar basado en los derechos humanos y el desarrollo sostenible para superar problemas históricos de exclusión marginalidad y pobreza en cuanto al consumo el gobierno se comprometió a abordar el tema exclusivamente desde una perspectiva de salud pública y reducción del daño convirtiendo esta política en una prioridad aunque ha habido avances como la formulación de la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias proactivas nota 1236 ministerio de salud y protección social min salud resolución 089 de 2019 fin de la nota que incorpora medidas para fortalecer la prevención tratamiento rehabilitación e inclusión social las limitaciones en su alcance territorial y la estigmación y persecución de los consumidores continúa siendo un desafío por último es importante notar que ha habido resultados en la lucha contra el narcotráfico y que se creó la unidad especial de investigación y acusación que contemplaba el acuerdo no obstante las limitaciones en sus capacidades la ausencia de un compromiso real para erradicar la corrupción asociada al narcotráfico y la falta de una estrategia de seguridad acorde al contexto actual siguen siendo un problema y una deuda de la implementación del acuerdo final de paz las recomendaciones planteadas tienen en cuenta los avances mencionados se centran en los desafíos que persisten en la implementación y pretenden impulsar una solución definitiva al narcotráfico por eso se propone avanzar hacia la regulación responsable y así dar respuesta más democrática al problema de las drogas y liderar el debate internacional contra el prohibicionismo a la vez que conscientes de que se trata de un proceso se sugieren ajustes inmediatos a la política actual que para la comisión son indispensables para adoptar una política de drogas que contribuya a la protección de los derechos humanos y a la no repetición que no es otra cosa que buscar una respuesta democrática al problema en el marco del prohibicionismo la base para desarrollar estos dos niveles de acción es el reconocimiento y un consenso que ha de ser común al estado y a la sociedad colombiana la política actual de drogas es ineficaz para prevenir el consumo es un factor de persistencia del conflicto armado y ha generado profundos daños a los derechos humanos la seguridad y el desarrollo se propone entonces enfrentar el tema de los cultivos desde un enfoque de desarrollo sostenible que deja atrás la visión del problema como un asunto de seguridad nacional renunciando definitivamente a la aspersión sobre la base de la evidencia esto se complementa con recomendaciones para fortalecer la investigación de usos alternativos de la hoja de coca y marihuana así como el respeto y el reconocimiento de sus usos por parte de pueblos étnicos y comunidades campesinas y la participación de estas en los beneficios derivados del acceso a estas plantas adicionalmente se propone fortalecer la política frente al consumo bajo un enfoque de derechos humanos salud pública y reducción del daño esta debe contribuir a superar definitivamente su criminalización y persecución administrativa y a racionalizar el uso de la acción penal para concentrar la investigación y judicialización en los eslabones más grandes de la cadena del narcotráfico frente al narcotráfico y el entramado de actores que se benefician de él en el punto de impunidad se propone una estrategia de judicialización que se complementa con la recomendación sobre sometimiento a la justicia incluida en el punto de construcción de paz como proyecto nacional sin duda hacer frente a los problemas que han permitido el estado actual del problema de las drogas en Colombia implica además una reforma al régimen político electoral con sanciones para quienes estén vinculados al crimen organizado se requiere transparencia en la financiación y una estrategia de transformación territorial que garantice la inclusión productiva de territorios y comunidades incluyendo las comunidades étnicas y que a la vez contribuya al cierre definitivo de la frontera agrícola y ofrezca reconocimiento y garantías para el campesinado como sujeto de derechos de especial protección constitucional reconocimiento llamado emplazamos al estado colombiano y a la sociedad en su conjunto a reconocer que el narcotráfico es un actor que no solo ha sido parte del conflicto armado y ha facilitado su persistencia causando profundos daños en territorios y comunidades sino que también ha estado y está imbricado en los grupos armados ilegales las instituciones la sociedad la política la economía y la cultura también llamamos a reconocer que el enfoque prohibicionista de la política de lucha contra las drogas a nivel mundial y en particular en Colombia se ha convertido en uno de los principales factores de persistencia del conflicto ha fortalecido las organizaciones criminales ha provocado el incremento de los niveles de violencia nota 1237 violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH fin de la nota ha promovido incentivos perversos enfocados en indicadores hectáreas erradicadas capturas que no miden el bienestar socioeconómico de las personas y ha generado impactos políticos económicos sociales ambientales y en los derechos de personas incluidos los eslabones más débiles de la cadena comunidades y territorios que es prioritario atender por lo anterior recomendamos 4.1 transitar hacia la regulación legal estricta corto plazo 28 al estado colombiano a través del gobierno nacional y el congreso de la república a la fiscalía general de la nación y a la rama judicial incluyendo al consejo superior de la judicatura implementar un cambio sustancial en la política de drogas teniendo en cuenta la evidencia que incluya superar el prohibicionismo y transitar a la regulación de los mercados de droga este cambio debe dejar atrás el abordaje del problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional y debe contribuir a desmilitarizar la relación entre el estado y la ciudadanía lo anterior debe darse sobre la base del respeto a los derechos constitucionales y de las obligaciones adquiridas por el estado en el marco del derecho internacional de los derechos humanos además debe basarse en principios como la reducción de riesgos y daños la salud pública el derecho sostenible la participación la descentralización el enfoque territorial regional y el enfoque diferencial para tal fin en concreto se recomienda punto liderar y promover un debate internacional para la modificación del régimen global basado en la prohibición de las drogas y así avanzar hacia un régimen regulatorio nota 1238 el liderazgo en el debate internacional debería realizarse sobre la base de una estrategia de incidencia con organizaciones civiles nacionales e internacionales con representantes de pueblos étnicos y campesinos universidades y expertos relacionado con el punto 4.3.5 abre comillas conferencia internacional y espacios de diálogo regionales cierra comillas del acuerdo final de paz fin de la nota realizar la conferencia internacional propuesta en el acuerdo final de paz es un primer paso en este sentido punto garantizar espacios de interlocución diálogo y concertación con las autoridades territoriales y étnicas las comunidades sus organizaciones la academia y las organizaciones de derechos humanos y especializadas frente al diseño la implementación y el seguimiento de la política de drogas en los territorios estos espacios también deben servir para identificar y compartir propuestas que permitan avanzar hacia la regulación punto crear espacios de reconocimiento y diálogo con las personas y comunidades de manera que puedan compartir sus testimonios y así visibilizar impactos ambientales sociales culturales y políticos del narcotráfico y la política prohibicionista y las diferentes formas para atenderlos y superarlos punto abordar los cultivos de coca y los procesamientos primarios exclusivamente desde un enfoque de derechos humanos y desarrollo y no como un problema de seguridad nacional esto implica desmilitarizar la respuesta del estado frente a los cultivos los territorios y las poblaciones afectadas nota 1239 esto implica eliminar la erradicación por parte del ejército nacional fin de la nota y renunciar definitivamente sobre la base de la evidencia a la aspersión con glifosato rediseñar con la participación de las comunidades campesinas y los pueblos étnicos las estrategias para hacer frente a los cultivos de coca marihuana y amapola para garantizar la inclusión social y económica de los diferentes territorios con presencia de cultivos nota 1240 esta recomendación se relaciona con lo planteado en el tema de transformación integral de los territorios y con los puntos 1 reforma rural integral y el 4.1 programa de sustitución de cultivos de uso ilícito del acuerdo final de paz esto incluye inversión social bienes y servicios públicos acceso a tierra y formalización integración a mercados legales y garantías de seguridad fin de la nota con un enfoque étnico etario de género de derechos de las mujeres y de acción sin daño de igual modo mientras que se avanza en la regulación es imperativo garantizar una asignación de recursos coherente con esa inclusión sin perjuicio del necesario cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del programa nacional de sustitución de cultivos PNIS punto realizar los ajustes institucionales normativos y presupuestales necesarios para garantizar la implementación de la política frente al consumo basada exclusivamente en la prevención y atención nota 1241 relacionado con el punto 4.2 abre comillas programa de prevención del consumo y salud pública cierra comillas del acuerdo final de paz fin de la nota con un enfoque de salud pública derechos humanos y reducción del daño dejando atrás la persecución policial y criminalización del consumidor y fortaleciendo la atención al consumo problemático en territorios urbanos y rurales nota 1242 la atención del consumo problemático debería enfocarse no sólo en lo urbano sino en pueblos étnicos indígenas y afrodescendientes y campesinas y en sectores como las fuerzas armadas y la población de excombatientes fin de la nota punto revisar los indicadores para medir el éxito de la política de drogas con el fin de que permita realmente medir sus impactos de largo plazo y tengan en cuenta la necesidad de un nuevo enfoque basado en los derechos humanos la salud pública y el desarrollo sostenible punto respetar preservar y mantener los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas afrodescendientes y campesinas promover su aplicación y prever condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso evitando que existan apropiaciones sobre el recurso genético a través de patentes o figuras similares punto garantizar apoyo y financiación para la investigación interdisciplinaria de los usos medicinales agroindustriales nutricionales y otros usos alternativos de la hoja de coca y marihuana punto mientras que se avanza a la regulación es necesario racionalizar la acción penal aplicando el principio de proporcionalidad de la respuesta penal frente a la gravedad del delito concentrando su ejercicio en los actores de la cadena que generan violencia lavan dinero y se lucran de las actividades ilegales nota 1243 se relaciona con la propuesta sobre verdad y judicialización del narcotráfico que se encuentra en el tema de entre comillas impunidad fin de la nota también es necesario aplicar medidas alternativas a la privación de la libertad nota 1244 se relaciona aunque va más allá con el compromiso asumido en el punto 6.1.9 del acuerdo final de paz relacionado con el trámite de un proyecto de ley de tratamiento penal diferencial de cultivadores y cultivadoras y mujeres que se encuentran en prisión por delitos menores de drogas fin de la nota e impulsar la descarcelación y otras medidas para la inclusión social y productiva y la atención psicosocial de personas privadas de la libertad por delitos menores 4.2 cooperación internacional sobre política de droga mediano plazo 29 al gobierno nacional a través del ministerio de relaciones exteriores reformular su política internacional frente a las drogas en particular con el gobierno de los estados unidos para ajustarla a una nueva visión que permita avanzar hacia la regulación legal y hacer más transparente el campo de acción de las agencias extranjeras 5.5 para superar la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario judicializar los entramados de criminalidad organizada y corrupción y mejorar el acceso a la justicia local ¿qué habría que hacer? que esto no se vuelva a repetir que se haga justicia pues y que vivamos sí que se haga justicia y que haya más que acaben con la impunidad porque mientras haya tanta impunidad van a seguir ocurriendo estos hechos nota 1245 entrevista 080 guión BI guión 00028 víctima ama de casa Medellín fin de la nota mejorar la respuesta del estado ante las violaciones de los derechos humanos la criminalidad organizada y las necesidades de la ciudadanía de resolver sus conflictos es una deuda inaplazable si bien el gobierno y la rama judicial han hecho esfuerzos importantes para superar la impunidad y fortalecer la oferta y el acceso a la justicia no se ha logrado la judicialización efectiva de graves crímenes y tampoco ha sido posible consolidar una oferta efectiva de justicia en todo el territorio nacional la persecución de los responsables de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario y de quienes son parte de redes de criminalidad organizada ha sido obstaculizado por diversos factores estos incluyen el tamaño desproporcionado de la criminalidad la falta de independencia producto de los diseños institucionales y de la cooptación de algunos funcionarios de la justicia por parte de actores legales e ilegales la violencia que han enfrentado los funcionarios al ejercer labores de investigación y juzgamiento la aplicación desigual de la justicia producto de la estigmatización a ciertos sectores sociales y la subordinación de la política criminal a las prioridades de seguridad del gobierno y la corrupción las recomendaciones propuestas en materia de justicia tienen como propósito mejorar la respuesta del estado para combatir la impunidad contribuir al desmantelamiento de organizaciones criminales los entramados que las soportan y garantizar el acceso a mecanismos para la resolución de conflictos lo anterior parte de los reconocimientos de la importancia de la justicia como un motor en la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía en el estado y como un elemento clave para combatir la ilegalidad las recomendaciones sobre lucha contra la impunidad buscan mejorar la administración de justicia como garantía para las víctimas y como contribución al esclarecimiento y desmantelamiento de fenómenos criminales teniendo en cuenta la masividad y persistencia de este tipo de conductas las recomendaciones se concentran en cuatro aspectos fundamentales para luchar contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y del esclarecimiento de entramados de criminalidad 1. la independencia de los entes encargados del esclarecimiento judicial 2. los ajustes de las metodologías de investigación 3. la creación de un mecanismo independiente de apoyo a la investigación y 4. la limitación de la extradición para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas en el primer grupo de recomendaciones sobre independencia e imparcialidad se proponen reformas institucionales la primera de ellas está relacionada con el mecanismo de elección del fiscal general en la que el ejecutivo no debería tener injerencia para fortalecer la independencia desde el diseño institucional la segunda que se refiere al diseño y controles del proceso de investigación y judicialización de los aforados para abrir una discusión democrática en el legislativo y hacer los ajustes normativos sobre cómo se lleva a cabo la investigación y judicialización de los aforados constitucionales esto se propone con el fin de garantizar la independencia la transparencia el debido proceso y la eficacia de las investigaciones en relación con la función investigativa se recomienda que una comisión independiente que tenga en cuenta la voz de los funcionarios realice un diagnóstico para evaluar los riesgos de cooptación y de corrupción de la fiscalía y que a partir de eso proponga reformas por último partiendo del reconocimiento de las dificultades para investigar delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública se propone en las recomendaciones sobre seguridad que la fiscalía general asuma la investigación de todos los delitos cometidos por miembros de las fuerzas militares y que estos sean juzgados en la jurisdicción ordinaria con excepción de los típicamente militares es decir aquellos que afectan la disciplina y el servicio y están definidos en el código penal militar teniendo en cuenta para esto los criterios que la corte constitucional ha establecido al respecto en particular los relacionados con que los casos que involucren al menos presuntamente violaciones de derechos humanos deben ser de conocimiento de la justicia ordinaria en relación con el fortalecimiento de la investigación de las violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH se proponen las siguientes recomendaciones primero establecer como prioridad de la política criminal del estado la persecución de este tipo de conductas segundo incorporar en la normatividad nacional los crímenes de guerra y de lesa humanidad para proveer a los fiscales el marco normativo necesario para investigar los elementos contextuales de los crímenes tercero ajustar las metodologías de investigación para identificar prácticas y patrones y a partir de allí en lugar de enfocarse en casos aislados esclarecer el fenómeno criminal y contribuir a su desmantelamiento se propone que esta aproximación a la investigación prevalezca al esclarecer dichas conductas pues investigar caso a caso deja por fuera el contexto que los rodea la estructura que subyace a estas violencias y el rol de otras personas responsables como los actores no combatientes que ordenaron su comisión o que pudiendo no impidieron su ocurrencia cuarto y de manera concreta para quienes participaron se beneficiaron o fueron responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH como actores civiles no combatientes también se recomienda que de la mano con investigaciones de contexto se establezca un procedimiento para centralizar organizar y analizar la información producida en investigaciones activas y no activas incluidas las compulsas de copias de justicia y paz esto permitirá avanzar en investigaciones contra ese tipo de actores pues su acceso a la jurisdicción especial para la paz es voluntario nota 1246 corte constitucional sentencia c guión 674 barra 17 14 de noviembre de 2017 fin de la nota y por último para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales se recomienda priorizar las investigaciones de conductas de hostigamiento en su contra garantizando las condiciones de independencia para estas investigaciones se propone la creación de una comisión de investigación mixta nacional e internacional transitoria e independiente que apoya el trabajo de la fiscalía general particularmente de la unidad especial de investigación uie que fue creada por el acuerdo final de paz para enfrentar la criminalidad organizada responsable de la violencia contra líderes sociales y excombatientes el objetivo es que esa comisión impulse la investigación para esclarecer la verdad de los hechos del narcotráfico de la criminalidad organizada y aparatos organizados de poder funcionando al interior de las instituciones estatales que han generado de las violaciones a derechos humanos o infracciones al DIH asociado a estas y de la corrupción a mediana y gran escala el componente internacional fortalecería la independencia de su labor y a la vez sería una muestra de la corresponsabilidad internacional en la superación de la violencia que se genera por modalidades transnacionales de criminalidad organizada asociada a economías ilegales como complemento a la anterior medida en las recomendaciones para avanzar en la construcción de paz como un proyecto nacional también se propone una estrategia de seguimiento de las organizaciones criminales que contribuya a garantizar los derechos de las víctimas la articulación la articulación de esta medida con la comisión de investigación y el mejoramiento de las estrategias de investigación es fundamental para su éxito pues el estado debe contar con información disponible para crear estructuras de incentivos efectivas para el sometimiento a la justicia por último se recomienda ante solicitudes de extradición que se ajuste el actual procedimiento de extradición ciñéndose a los criterios ya establecidos por la corte suprema de justicia en especial haciendo prevalecer aquellos que garanticen el derecho de las víctimas de manera tal que el gobierno priorice las investigaciones en Colombia si la persona solicitada en extradición puede contribuir a esclarecer fenómenos de criminalidad violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH y corrupción a gran escala así como la reparación con los bienes incautados o que surjan del proceso de investigación asimismo el gobierno deberá adelantar todas las gestiones para establecer acuerdos para garantizar dichos derechos frente a las personas que han sido extraditadas en el pasado en materia de acceso a la justicia en términos generales se recomienda un fortalecimiento y adecuación de la oferta teniendo en cuenta el reconocimiento y la articulación de mecanismos formales y comunitarios las recomendaciones en este sentido se orientan desde una visión de la justicia más amplia que la penal y buscan dar cuenta de que para mejorar el acceso a mecanismos de resolución de conflictos en especial en la ruralidad es insuficiente hacerlo únicamente a través de jueces se requiere brindar a los ciudadanos herramientas para implementar mecanismos con arraigo en los valores de cada comunidad dentro de las acciones propuestas se recomienda crear la jurisdicción agraria para resolver conflictos sobre el uso la propiedad la propiedad y la tenencia del suelo rural esta debe disponer de mecanismos institucionales que se adecuen a las zonas donde ocurren estos conflictos esta recomendación es un compromiso pendiente del acuerdo de paz pues pese a que hubo dos iniciativas presentadas para crear una especialidad agraria una en 2020 y otra en 2021 el congreso las archivó también se propone cumplir la deuda pendiente de articulación de la justicia formal con las justicias propias de los pueblos étnicos finalmente se sugiere fortalecer las capacidades de las autoridades territoriales para que puedan brindar una oferta integral de mecanismos formales y comunitarios para la resolución de controversias el reconocimiento a funcionarios judiciales que dieron su vida o fueron perseguidos por eso debe incluir la dignificación de su labor tanto como un estudio a profundidad de los procesos que llevaban y de implementar mecanismos institucionales y figuras jurídicas para el avance de dichas investigaciones propias finales